Esta araña tendría la habilidad de transformarse en una hermosa joven y empieza a soñar con una joven que estaba en un lago y que se estaba bañando. Y ve a la misma joven que en esta oportunidad se le empieza a inflar el vientre y el vientre se parte mostrando un montón de hilos que lo único que los pobladores de ese pueblo cercano escuchan es un grito totalmente aterrado. Continuamos con más en el QD Show y entramos a la realidad perdida. Hace mucho tiempo que no había una realidad perdida, en Asia, específicamente Japón, de una época de 1600 a 1800, que seguramente por la época y todo debe ser bastante complicado. Sin duda alguna y es que Japón es uno de los países que tienen tradiciones realmente espectaculares y una filosofía de ver el mundo en general desde su creación hasta muchos otros aspectos totalmente diferente a lo que conocemos en Occidente. Y vivimos completamente distintos. Totalmente, entonces siempre es bueno explorar un poco de la cultura japonesa más allá de los animes y cosas así, pero hoy vamos a hablar justamente de la leyenda de Horogumo. Horogumo, y es que seguramente muchas veces ustedes han debido escuchar la típica frase de ese hombre cayó en la red de esa mujer, mala mujer, ¿no? Y esto asumo yo que debe ser justamente por Horogumo. Ah, mira vos, qué interesante, ¿y por qué? Horogumo es una araña, ¿no? La conocen como araña de sol en muchas partes de Japón, porque el hilo que se desprende de su vientre al momento de que la luz solar le da, pues es dorado. Bueno, esa situación debe ser un espectáculo, ¿no? Sin duda. Ver los hilos o telarañas como tal y que sean doradas, o sea, debe ser hasta un poquito... Son maravillas de la naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede con esta araña para que esta en particular se vuelva una Horogumo? Tienen que pasar 400 años de vida de esta araña para adquirir las características de un Horogumo. Horogumo se lo traduce como mujer prostituta. ¿Por qué? Porque esta araña tendría la habilidad de transformarse en una hermosa joven que, valiéndose de toda su sensualidad, de toda su hermosura, atrae a hombres libidinosos, ¿no? Y, bueno, que tienen, digamos, estas debilidades para alimentarse de ellos y para que, obviamente, se pierdan, ¿no? O los más... Bueno, en algunas leyendas termina matándolos, en otras almacenándolos como comida, en otras simplemente, pues, sirviéndose de él, ¿no? O volviéndolos una especie de esclavo y cosas así. ¡Dios mío! O sea, de ahí entonces nace, mira, algo que viene desde el otro lado del mundo para nosotros y llega como una frase, ¿no? Claro, como una enseñanza. Para como coloquial, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, voy a contarte una de las... Una de las tantas que debe haber. Sin duda alguna. Y es que en una de las montañas de cierta aldea en Japón vivía una hermosa joven que había sido exiliada de su pueblo porque era tan, tan hermosa. Su piel era tan blanca, sus labios eran tan rojos y tan lindos que la gente la veía demasiado hermosa y esto le parecía algo sobrenatural y algo totalmente anormal. ¿Tanto así? ¡Dios mío! Es así que la exilian, ella se va a vivir a la montaña y, bueno, ahí podría haber acabado la historia, pero no. Lo que sucede es que una noche un muchacho estaba acampando en cierto lugar y de pronto escucha una grandiosa melodía de lo que ellos denominan la jíua. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, como buen hombre curioso, uno trata de ver de dónde está saliendo este sonido porque estamos hablando de un bosque increíblemente grande donde aparentemente tú sientes que estás solo, ¿no? Claro, esas lindas montañas que decías y todo, ¿no? También. Entonces, el hombre ingresa, empieza a caminar, cada vez el sonido se hacía más y más intenso. Tan mala suerte que llega a un punto donde realmente ya no podías divisar nadie, donde la luz de la luna ya prácticamente no ingresaba. Es ahí cuando empieza a ver una araña gigante. Ve una araña completamente gigante y es ahí, obviamente, que él corre, ¿no? Totalmente despavorido y se va nuevamente hasta su campamento. Una vez que se repone de todo este susto, de todo lo que corrió, él duerme y empieza a soñar con una joven que estaba en un lago y que se estaba bañando. En su sueño, él ve a la joven en medio y cuando trata de acercarse, más allá de que la joven no se asusta, como que esboza una sonrisa en su rostro, invitándolo a que se pueda unir a ella. Él, obviamente, acepta, empieza a ingresar al lago y es ahí cuando siente que en sus piernas se empiezan a enredar varias cosas. Él asume que es una especie de vegetación, algas o algo que lo empieza a jalar con tanta, pero tanta fuerza que cae hacia una cascada. Una vez que cae, trata de reponerse, obviamente, estaba sumamente asustado y ve a la misma joven que en esta oportunidad se le empieza a inflar el vientre y el vientre se parte, mostrando un montón de hilos y de esa hermosa cara que él había vislumbrado, empiezan a salir dos pinzas que, obviamente, empiezan a apresarlo. Es tanta la desesperación que lo único que los pobladores de ese pueblo cercano escuchan es un grito totalmente aterrado que ingresó hasta cada una de las esquinas de sus hogares y retumbó en toda la montaña y en todo el pueblo. Al día siguiente, los pescadores ingresan a este río y ven justamente el cuerpo de este hombre totalmente enrollado, por así decirlo, en los hilos de esta jorogumo o de esta araña que él lo habría escogido para que sea su presa. O sea, no fue un sueño. No fue un sueño. Lo que él creía que era un sueño no fue un sueño porque finalmente los pescadores sí lograron encontrar el cuerpo de este hombre. Dios mío. Bueno, la verdad, historias así de haber muchísimas en Japón. Existen demasiadas. No de todos acerca de esto, de las redes de la jorogumo sería, ¿no? Exactamente, que como te digo, sería una araña convencional, ¿no? Y bueno, hoy en día que en el país hemos estado como que un poco pendientes de las noticias de las viudas negras y todo eso, ¿no? Es una araña que viviendo 400 años. ¿Quiere vivir 400 años? O sea... Adquiriría este tipo de poderes. Claro, estamos hablando obviamente de una leyenda, ¿no? Una leyenda, claro. Ahí habría que ver realmente si la araña tiene la capacidad de vivir ese tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que debe ser un espectáculo verso talaraña, dorada, y es muy interesante saber de dónde sale la frase de... Ese hombre cayó en las redes. Ese hombre cayó en las redes de esa mujer. De esa mala mujer. Obviamente estas leyendas se la cuenta mucho a hombres que no tienen, por así decirlo, responsabilidades o que tienen algún vicio, ¿no? Ya que sean borrachos, que estén adictos al juego, justamente para decirles que la horogumo tiende a elegir a este tipo de varones para que sean sus presas. Ahora, esto obviamente ya sea en Japón o en todo lado, existen ese tipo de leyendas o mitos justamente para, qué sé yo, en su momento evitar que haya, digamos, esa dispersión de vida de los hombres. Son como las leyendas del coco, ¿no? Exacto. Si no comes tus verduras, el coco va a venir. Exacto, pero en esto como que no es que termine el coco va a venir, sino realmente son cosas un poco más sangrientas, ¿no? Podría suceder. Bueno, realidad perdida, señores. Ahí está para todos ustedes, en realidad perdida. Muchas gracias, nos vamos a una pausa. Tenemos un poquito más de programa, se viene el backstage, que también está muy bonito. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.